¿Podemos cambiar de tema? ¿Podemos cambiar de tema? ¡Myrta Legrán se puso muy incómoda en su mesaza! ¿Podemos cambiar de tema? Mirta Legrán reaccionó de mala manera en su programa cuando la masturbación se convirtió en el tema central de la mesaza. La diva se puso muy incómoda ante el inesperado debate de sus invitados de lujo, y tuvo que pedir que cambien de tema. . Con la presencia del especialista en lunfardo, Oscar Conde, nadie quiso sacarse las inquietudes acerca del origen de ciertas palabras. Todo comenzó cuando Ronin y Arias quiso saber el origen de la palabra pajero. . Le puedo hacer una pregunta un poco fuerte, subida de tono. . . ¿La palabra pajero de dónde viene? lanzó el conductor de radio y agregó, ¿se entendió?. . Enseguida, la conductora ocultó su cara y tomó un abanico para aventarse, no expliqué, no expliqué, pidió. Conte intentó contar que tenía origen gitano, pero sumó un detalle que no desvió para nada el tema, como cuando los chicos no quieren estudiar que dicen que paja. O me da paja. . Eso tiene una explicación casi médica, doctor. . . Se supone que después de la masturbación uno queda tan agotado, tan cansado, alcanzó a decir antes que la Legrán reaccionara con una risa incómoda. . . Para mí es el mejor remedio para dormir, ni necesito pastillas. . Es súper relajante Ed, agregó con su estilo desenfadado Ronnie. . Ahí llegó a su punto límite la diva que alzando la voz, bueno basta. . . Luego, llegó el aporte del pediatra Diego Montes de Oca, quien intentó poner paños fríos y sentenció, no es ninguna enfermedad ni pecado. . Ni está mal hacerlo, el problema son los excesos. . . Legrán tuvo que frenar el tema y dijo totalmente disgustada porque el programa se le iba de las manos, ¿podemos cambiar de tema?, pidió. .